El día de hoy la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un llamado a la comunidad estudiantil para que participen en las brigadas de vacunación contra el COVID-19. Esto es muy interesante, sobre todo porque falta mano de obra y la UNAM está haciendo esta convocatoria. Para conocer más detalles, me da mucho gusto saludar a la doctora Guadalupe García de la Torre y es jefa de Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Guadalupe, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, doctora. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para poder ser voluntario para la aplicación de la vacuna? Claro, buenas tardes. Pues hoy mandamos esta convocatoria en preparación para el apoyo de la posible campaña que se pueda llevar a cabo y les estamos pidiendo a nuestra población universitaria requisitos. Uno, ser estudiante o ser académico de la UNAM, que esté, los estudiantes que hayan terminado al menos su segundo año, o sea que estén o en tercer año de su carrera y estamos pidiéndoles a la carrera de medicina, a la carrera de enfermería y a la carrera de odontología. Es a quienes estamos convocando que acudan con nosotros y tienen que haber culminado al menos su segundo año, o sea estar en tercer año y si van por semestres, en su quinto semestre en adelante. Eso es lo que necesitamos. Van a, bueno, no ser parte de la población vulnerable, ya sea por edad o por alguna enfermedad colateral, una comorbilidad o por embarazo. A ellos les pedimos por favor se abstengan y vamos a darles una capacitación. Muy bien. Entonces necesitamos que hayan concluido esta capacitación exitosamente y pues finalmente firmarnos a quienes resulten elegidos, un consentimiento informado en donde ellos dicen que es algo, que es una participación voluntaria. Ahora, ¿ya están ustedes en conocimiento de cómo se aplica la vacuna? Es decir, ¿qué tipo de jeringa se utiliza? ¿Qué tipo, qué procedimientos se utilizan? ¿Ya están en conocimiento de esta vacuna? ¿Todo es nuevo, doctora? Sí, todo es nuevo. Todo es nuevo, exactamente. Entonces, ¿ya están en conocimiento de lo mínimo para dar esta capacitación? No, no. De hecho, esta actividad que estamos empezando a organizar, el registro empezará el lunes próximo. Entonces, estamos iniciando. Lo que queremos es estar preparados. Como UNAM estamos muy conscientes de nuestro compromiso social y entonces sabemos que cuando llegue el biológico, cuando estemos en condiciones de aplicarlo, pues va a tener que haber una logística muy clara. Lo que queremos es estar listos para ello. En cuanto tengamos conocimiento de cuál es la vacuna y cuál es la forma de aplicación y cuáles son toda la información que requerimos, en este momento iniciará la capacitación. Entonces, en este momento no podemos saber si la vacuna es oral, si es subcutánea, si es intramuscular, si es intravenosa. Nada sabemos en este momento. No, no tenemos esa información. Lo que tenemos es la firme convicción de que tenemos que estar organizados. Ahora, dentro de todo este plan que ustedes han armado, la aplicación de estas vacunas, ¿se busca que sea dentro del campus universitario, dentro de Ciudad Universitaria, o se van a abrir a otros planteles de la UNAM o incluso en algunos puntos de la Ciudad de México y del país? ¿Qué hay de esto? En primera instancia, estamos dirigidos a la comunidad universitaria. Bien. Y cuando hablamos de comunidad universitaria, no solo nos referimos a Ciudad Universitaria, sino a las otras sedes que hay dentro de la ciudad y eventualmente, dependerá del número de biológico que tenemos, la intención será cubrir también a las sedes externas. Tenemos prácticamente presencia en toda la República, entonces la organización irá hacia allá, pero también no tenemos la información de cuánto biológico vamos a tener a disposición. De modo que es esa información que conforme vayamos teniendo, la iremos organizando, pero ya queremos tener a las personas que están dispuestas a apoyar estas brigadas. Correcto. Última pregunta. ¿Tendrá valor curricular entonces las personas que participen en estas acciones, doctora? Sí, estamos proponiendo que este curso sea, bueno, como dice la convocatoria, semipresencial. Estará una parte teórica, que esa la podemos hacer en línea, pero una parte práctica, porque tenemos que ver cuál es la competencia en cada quien en aplicaciones o simplemente en el cuidado del biológico. Entonces, sí, nuestra pretensión es que sea curricular. Estamos pensando en una capacitación que dure al menos dos días. Correcto. Doctora Guadalupe García de la Torre, yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, esta comunicación aquí en el Heraldo Noticias. Deseo que mucha gente vaya y acuda para ser brigadistas. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Hasta luego. Hemos hablado con la gente especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México.